Gracias. Bueno, vamos a dibujar un cono. ¿Cómo dibujaría yo un cono? El cono se dibuja así. Z cuadrada es igual a X cuadrada más Y al cuadrado. Ahí está. Observen ustedes que es un cono, pero un cono extendido. No es un cono de simplemente una rama, ¿verdad? O sea que nada más aparezca el barquillo para la nieve de la parte de arriba. Sino también aparece el barquillo hacia abajo. Y es infinito en las dos dimensiones. ¿Por qué me genera un cono esta ecuación? Bueno, vamos a meditarlo un poquito. Fíjense qué cosa es X cuadrada más Y cuadrada. ¿En qué piensan cuando ven X cuadrada más Y cuadrada? Vamos a ir analizando un poquitito las ecuaciones de las cuádricas. ¿En qué piensan ustedes cuando ven X cuadrada más Y cuadrada? Es decir, en onda mi nieve, ¿no? En un círculo, ok. Exactamente. Pero el círculo se obtiene de sacar las distancias de un punto a un centro. ¿Vale? En otras palabras, lo que tienen aquí es como la norma de un vector. ¿Sí lo ven? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner en el suelo el punto con coordenadas. Bueno, el vector con coordenadas, lo voy a llamar W. El vector 3,4. Mañosamente voy a elegir un vector en el suelo que va a cumplir como con Pitágoras. Para no complicarme mucho la vida. Ahí está ese vector en el suelo. ¿Sí lo ven? 3,4. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle A a su punto final. 3,4. 0. Ahí está. Ahí termina el vector. Ahora, si yo dibujara la altura, ¿qué cosa le asigna Z al 3,4? Vean. 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado son 16. 16 más 9 son 25, ¿verdad? Z al cuadrado igual a 25. ¿Qué hace Z al cuadrado igual a 25? Pues me está hablando de Z al cuadrado igual a 5, ¿verdad? O sea, un punto B que encima del 3,4 me dibujó el 5. Es este punto. Y otro punto C. Bueno, B' le vamos a poner 3,4, menos 5. Fíjense que son precisamente los dos puntitos que están por encima del punto A. Lo vemos desde arriba. Los tres puntos coinciden. ¿Sale? O sea, es como que lo que está haciendo la ecuación del cono es asignarle a la norma de cada vector su tamaño, precisamente. Vean. Si aquí nos vamos a propiedades de este vector, la etiqueta, vamos a poner nombre y valor. Tengo las coordenadas, pero bueno, básicamente las coordenadas de ese vector, ¿cuáles son? Son 3,4. Y tengo yo un triángulo rectángulo de base 3, altura 4 y la hipotenusa mide 5. ¿Vale? En otras palabras, ¿qué hace el cono? Agarra la norma y la repite aquí arriba. Vean. Porque ponemos el punto AB. AB, un segmento de 5 unidades. AB' otro segmento con 5 unidades. ¿Vale? Es lo que está haciendo. O sea, de modo que si ustedes tienen... Déjenme hallar la ecuación. ¿Vale? ¿Es Y igual a 3 cuartos? Sí, ¿verdad? No, son 4 tercios de X. Déjenme ver si me la dibujo. Sí, ahí está. De modo que si ustedes toman esta ecuación, esta es una recta en el plano. ¿Vale? Una recta en el plano que tiene a este vector que yo estoy poniéndoles. Si hago la intersección de esas superficies, o sea, del cono, con el plano, miren lo que se obtiene. Voy a quitar el cono para que vean qué es lo que pasa. Esa es la intersección del cono con ese plano. Miren, es como si las cosas estuvieran en dos dimensiones. En el plano tienen ustedes esta coordenada X, si quieren verlo así, y esta es la coordenada Y. X es igual a Y. Entonces aquí tienen X igual a Y y X igual a menos Y, que son precisamente las intersecciones del cono con ese plano. ¿Sí ven qué emoción? ¿Sale? Por eso se genera un cono. Y bueno, ¿por qué pensaba su compañero en un círculo? Porque lo que yo acabo de mostrarles ahorita se llama sección. Este caso es una sección longitudinal, porque también hay sección transversal, ¿verdad? La sección longitudinal es un plano que corta a la figura en la dirección de la figura. La figura me da la idea de que tiene la dirección de Z, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando de un cono cuyo eje, o sea, es el eje Z. Es un cono vertical, cono circular vertical, el que estamos dibujando. Entonces, cuando corto con un plano que está vertical, en este caso, estoy hablando de una sección longitudinal. ¿Sale? Hay quien dice que el cono se puede generar haciendo girar una recta, en este caso la recta Y igual a X, alrededor del eje Z. Pues también tiene sentido. Estas rectas que están aquí se llaman rectas generatrices. El cono. Porque si ustedes la giran alrededor de Z, se puede construir el volumen como un volumen de evolución. ¿Queda claro todo esto, Morrillos? Todos estos análisis normalmente se hacen en un curso de cálculo vectorial, pero se hacen a mano, ¿eh? Haciendo dibujitos y cosas por el estilo, pero bueno. Es más emocionante si uno tiene ya el software, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, cuates? ¿Dudas sobre el cono? Ya saben ustedes entonces cómo generar un cono. Cono circular recto, vertical. Si quieren un cono circular horizontal, en la dirección de X, por ejemplo, pues pueden cambiar el papel de las variables. Pueden ustedes poner X cuadrada es igual a Y cuadrada más Z cuadrada, ¿verdad? Y si quieren otro en la dirección de Y, pues hay que poner Y cuadrada igual a X cuadrada más Z cuadrada. Bueno, una cosa que les quería mencionar es lo siguiente. Ahorita ya les hablé de una sección longitudinal, ¿no? Pero también podemos hablar de una sección transversal. Las secciones transversales cortan a los objetos en la dirección perpendicular, como que en la dirección contraria a la dirección del objeto. ¿Sale? O sea, este objeto tiene una dirección vertical, pues como que nos gustaría cortar con planos horizontales. ¿Sale? ¿Y cómo son los planos horizontales? Son planos en donde la Z está fija. Ahora, fíjense cómo lo que hacemos con los planos horizontales. La Z la voy a dejar fija, por ejemplo, Z igual a 4. Y me genera un plano horizontal. ¿Sale? Porque cuando yo le digo a GeoGebra Z es igual a 4, le estoy dando condiciones a la Z. No me puedo mover de la altura Z igual a 4, pero XY son libres de hacer lo que quieran. Por eso se obtiene un objeto de dos dimensiones, que tiene fija la Z, pero las variables XY se están moviendo. O sea, tengo otra copia del plano XY a la altura Z igual a 4. ¿Se entiende esa idea? Voy a quitar estos puntitos. Bueno, voy a ocultar todo este relajo. Ahí está. Entonces, uno de sus compañeros me decía, cuando yo veo X cuadrada más Y cuadrada, pienso en un círculo. ¡Qué emoción! Pues sí, es cierto, ¿no? Ahora, piensen ustedes en la intersección de Z igual a 4 con mi cono. Fíjense cómo es la parametrización que me dice GeoGebra. 4 coseno con 4 seno y 0. Bueno, aquí debiera ser 4. Este... Pues es precisamente una circunferencia de radio 2. Pero como es la intersección del plano Z igual a 4 con el cono, entonces me genera un círculo de radio 2 a una altura 4. ¿Sí lo ven? Y es radio 2 precisamente porque lo que me queda, si yo la Z la sustituyo por 4 aquí en la ecuación, me queda 4 es igual a X cuadrada más Y cuadrada. O sea, un círculo de radio 2 centrado en el origen. ¿Sí ven qué emoción? Si Z es igual a... vamos a poner otro número, 9. Es otro plano vertical. Si lo intersecto, me va a quedar 9 es igual a X cuadrada más Y cuadrada. O sea, una circunferencia de radio 3, pero a una altura 9. Y así nos vamos. No tengo yo que elegir raíces cuadradas exactamente, ¿verdad? Puedo poner un Z igual a 7. Y al intersectarlo, pues me va a dar un círculo de radio. De radio raíz de 7. Que no sé cuánto es la raíz de 7. Estas curvas que estoy obteniendo ahorita, ya si quitamos los planos de intersección, incluso si quito la superficie, se llaman curvas de nivel. O sea, que no es otra cosa más que los cortes transversales en un objeto, suponiendo que el objeto tiene dirección Z. Entonces, déjenme poner una curva más, para que se vea un poquito mejor. Z igual a 1. Entonces la intersección va a ser un círculo de radio 1. Z igual a menos 1 también. Creo que no me dejó, ¿verdad? Sí, creo que elegí, no elegí el plano. Ah, sí, ahí está ya. Z igual a menos 1. Muy bien. Ahí está mi corte. Z igual a menos 2. Bueno, menos 4. Entonces, fíjense ustedes que también puedo ponerle a las Z negativas. ¿Por qué? Porque, bueno, ojo, no se trata de que yo pongo un negativo igual a X cuadrada más Y cuadrada, porque saben ustedes que eso no genera ningún lugar geométrico en el plano, porque no podría sacar la raíz cuadrada de esto. Pero como tengo Z cuadrada, entonces cuando pongo menos 4, lo elevo al cuadrado y me queda 16. O sea, me queda de nuevo la misma situación que hay arriba. ¿Sale? Por eso es que la intersección sí existe. Z igual a menos 9. ¿Vale? Ahí están las intersecciones. Bueno, y estas curvas que yo les acabo de mostrar, se llaman curvas de nivel. Pues son como emulas. Es un emulas. Es un emular. El objetivo es como emular lo que sucede con los topógrafos cuando analizan terrenos. ¿Han visto las cartas topográficas de los terrenos? Miren. Si ustedes fueran un topógrafo y hubieran querido, tuvieran una formación rocosa, digamos, de esta forma, la de aquí abajo pues sí la pueden tener, ¿no? Puede ser una montañita muy ideal, porque es un círculo. O a lo mejor pueden ver una pirámide, ¿no? Este, de alguna cultura indígena. Y esta es una depresión. Entonces, cuando hacen el dibujo, el plano, los planos que se hacían por ahí de los 70s, bueno, se siguen haciendo, pero ya se utiliza más bien software, les iban a mostrar ese tipo de cosas. Y ustedes sí tenían aquí junto a la curva, la altitud a la que se había obtenido la curva. O sea, si ustedes cortaban un cerro en sentido horizontal, pues iban ustedes a tener todas estas rebanaditas que de alguna manera les va diciendo qué tan rápido crece. ¿Sale? Si ustedes cortan a la misma distancia un cerro y de repente hay un cambio de altura muy brusco, es porque resulta que el cerro es como muy pronunciado. ¿Sale? O sea, de alguna forma les está diciendo estas curvas cómo son los niveles de la superficie. Por eso se llaman curvas de nivel. Les dice qué tan rápido sube o baja el terreno. ¿Sale? Por allí hay algunos videos bien interesantes sobre unas cámaras que les ayudaban a saber cuáles eran los niveles de un terreno. Pero eran como simulaciones. La gente lo que hace también es ponerle colores. ¿No? Vamos a... Si gustan vamos a buscar un ejemplo. Vamos a ver. Para que quede claro. Mapas o gráficos. Ustedes denle un minuto a mí. Miren. Son como estos. Aquí lo que están haciendo es hacer cortes horizontales. Y todo lo que ven ustedes aquí son curvas de nivel. Pero por supuesto son de superficies naturales que no tienen por qué ser tan simétricas como un cono. ¿Verdad? Entonces esto es lo que está sucediendo. Esto mismo es lo que están tratando de hacer. Aquí les pone, por ejemplo, la altitud 622. En otros planos les va poniendo estos numeritos que están aquí, que son como las estaturas sobre... Es el valor de la Z. Z igual a 333. Me generó esta curva de por acá. Tal vez. ¿No? Z igual a 422 metros. Me generó este corte. O sea, el plano Z igual a 422 solo le cortó a este pedacito. Quiere decir que esto es una estatura... Una altura bastante alta. ¿Sale? Incluso aquí abajo. Aquí tienen Z... Valores de Z pues más cercanos al 0. Y les va generando estos cortes. Esa es la idea de la superficie. Nivel. Entonces, déjenme ver por ahí si... Cámara. Colorea. Superficie. Altitud. Miren. Estos mapas también son los... Están coloreados. ¿Si los ven? De color gris. Creo que de alguna manera son... No, perdón. De color rojo están las... Las altitudes más altas. ¿Vean? Aquí están las altitudes sobre el nivel del mar. Verde es casi cercano a nivel del mar. Por eso es que en las costas... Pues tenemos ahí este... Color verde. Lo que se va haciendo amarillo son más altas. Y luego los colores rojo son las sierras y el color azul parece ser que son ya las altitudes más pronunciadas. ¿Vale? Pues aquí están las sierras madres, ¿verdad? Por eso son las que están de rojo. Y estas son mesetas, tal vez. ¿Sale? Por acá está León. Fíjense. Estamos... Le llamamos Bajío, pero porque... Comparamos con... Con los alrededores y estamos rodeados de... De... De montañas, ¿verdad? La Ciudad de México es una meseta también. Mi ranchito, Comitán de Dominguez Chiapas, también es una mesetita. Muy bonito. Estoy como Jaimito, ¿verdad? Bueno, en fin. Ya me fui por otro lado. Este... ¿Queda claro qué cosas son las curvas de nivel? Chicos. Voy a buscar esa animación de... De la cámara que construyeron. Sí, queda un poquito más este... Más claro GeoGebra. Sí. Sí, bueno, les muestro los mapas porque todas estas cosas tienen algo que ver con la realidad, ¿no? O sea, no... La gente no se las inventa porque... Este... Por el... Porque llegó a hablarles al oído el Espíritu Santo, ¿verdad? O la musa de... De la música. Pero este... Tiene... De algún lado surgen las ideas, ¿no? Bueno, hay un área en... En filosofía de las ciencias que se llama epistemología. Bueno, en filosofía en general. Que rastrea ese tipo de cosas. ¿De dónde surge una idea? ¿Qué conceptos se siguen de otros? Incluso creo que Foucault tiene por ahí un texto que se llama La Arqueología del Saber. Se pueden rastrear ese tipo de cosas. Bueno. Déjenme mostrarles cosas de GeoGebra que ya tengo hechas para no llevar mucho tiempo porque ya vi que... Ya me la pasé cotorreando aquí con ustedes. Pero yo creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena que vean que uno haga estas discusiones porque si no las hacemos, pues ¿dónde más las vamos a ver, no? Bueno, por aquí tengo yo, miren, un ejemplo de... Ah, sí. Paraboloide... Un paraboloide elíptico. Los paraboloides son así. Editar actividad. Vamos a ver si me deja abrirlo. Creo que no. Más bien lo voy a tener que abrir desde aquí. Sí, los paraboloides, en vez de tener... ¿Las ecuaciones cuáles son? Las ecuaciones ahora son Z igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, este... Lo que tenemos con la Z es que ahora los cortes ya no van a ser esas líneas inclinadas, sino van a ser parábolas. Sale. Miren, por ejemplo, aquí tengo varias secciones. Tengo muchos planos. La gente que hace maquetas, la gente en arquitectura, estas cosas le llaman planos seriados. Porque no sé si han visto estos dibujitos hechos con madera cortada con láser. No sé si es madera como tal, es como un aglomerado. Como un cartoncito aglomerado que luego se puso de moda para hacer libretas y todo eso. Cada una de estas curvas que yo estoy mostrando es un corte que la gente hace. Son cortes en una dirección, ¿verdad? Ponen Z igual a alguna constante y obtienen los círculos. Ponen X igual a algunas constantes y obtienen alguna de las parábolas en una dirección. Y X igual a algunas constantes y obtienen las parábolas en la otra dirección. Entonces, esto por eso se llama paraboloide circular. Porque son parábolas en las dos direcciones X, Z. Vean. Es como si hubieran agarrado esos cartoncitos y los hubieran entrelazado. Y las secciones son circunferencias, pero es un paraboloide circular. ¿Sale? Les pongo la ecuación hasta aquí arriba, vean. Ahí está. Si hago el análisis de los vectores, entonces aquí voy a tener un vector. Y aquí voy a tener el cuadrado de su norma. La Z es el cuadrado de la norma de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sale? Por eso es que tenemos este tipo de dibujos. Por eso es una sección curva, ¿verdad? Si yo corto con un plano, digamos, Y igual a 3X, un plano inclinado, el corte también va a ser una parábola. No me aparece ahí, pero lo vamos a poner. Ahí está. Entonces déjenme cambiarle color. Ahora vamos a poner un... Un café. Bueno, ahí se ve la... Uy. Ahí más o menos se veía el corte, ¿verdad? Aquí está el corte, ¿sí lo ven? Este es un corte con un plano inclinado. Es otra sección. Es una sección longitudinal. Pero no está en la dirección de X ni de Y. Sino en una dirección inclinada. Y así obtienen un paraboloide otra vez. ¿Sale? Bueno, hay otras figuras que ustedes pueden generar. Vamos a abrir otra. Como la papa Pringles. Esa está bien emocionante. Esto ya es un hiperboloide. ¿Sale? Aunque bueno, hay gente que también le llama este... Paraboloide hiperbólico. Es la silla de montar. ¿Sale? ¿Cuál es la ecuación? Ahora, en vez de hacer una suma... Bueno, también pudieron haber puesto 3X cuadrada más 5Y cuadrada y les daba un paraboloide elíptico. O sea, en las secciones... Este... Las curvas de nivel, en vez de ser círculos, pueden ser elipses. Y en este caso, tengo un paraboloide hiperbólico. Y la silla de montar se le llama porque, vean, lo ven desde arriba. Las secciones se ven como hipérbolas. ¿No? Los cortes. Las curvas de nivel, perdón. Si lo ven en esta dirección, ustedes ven parábolas. Si lo ven en la dirección del otro eje, que es el de color rojo, son parábolas, pero en la otra dirección. O sea, hacia abajo. ¿Si lo ven? La gente le dice la papa Pringles porque se parece a una papa de esas. Y también le llaman silla de montar porque, pues, aquí a los lados van las piernas del ranchero, ¿verdad? Las piernas del... del charro. Y, pues, este frente es uno de los pedazos de la silla y esta es la parte de atrás. ¿Sale? O sea, el hecho de que aquí la parábola vaya hacia arriba permite que en esta dirección entren las piernas del vaquero y en esta otra dirección, pues, permita que se pueda sentar. ¿Sale? Y para unir esas dos secciones se utiliza una hipérbola. Como lo pueden ver desde arriba. Entonces, lo que hacía la gente cuando no tenía programas de cómputo para visualizar las cosas, pues, era hacer cortes, ¿verdad? Le dábamos a Z varios valores y cortábamos y entonces obteníamos las curvas de nivel que se ven allí. O sea, las cosas horizontales. ¿Sale? Estas que se ven acá. Le daban X igual a alguna constante y, pues, probablemente les daba las parábolas hacia arriba. Z igual a una constante y les daba las parábolas hacia abajo. ¿Y cómo se obtenían estas curvas? Pues, bueno, se reemplazan en la ecuación. Si yo a Z le doy el valor de 1, en este caso, tengo una hipérbola. 1 es igual a 3X cuadrada menos 5Y cuadrada. Es la ecuación de una hipérbola. Si a X le doy un valor, esto se vuelve un número y esto se vuelve una parábola que abre hacia abajo. O sea, pueden tener ustedes, por ejemplo, si a X le dan el valor de 1, tendrían 3 menos 5Y cuadrada y es igual a Z. Una parábola que a partir del 1 baja. ¿Sale? O sea, serían estas parábolas que estoy poniendo yo aquí. Así como esta. ¿Sale? Si a Y le dan valores, entonces tienen una parábola que abre hacia arriba y la está jalando este parámetro. O sea, sí es importante acordarse de las ecuaciones canónicas de las cónicas. ¿Sale? Una parábola como esta. Entonces, a esta parábola y a esta parábola también se les llaman secciones, son los cortes longitudinales y las hipérbolas son curvas de nivel que son los cortes transversales. Sasquatch. Y bueno, ya en los 10 minutos que me quedan, déjenme, vamos a... Vamos a poner otros dibujitos para que vean otro tipo de cuadricas. Por ejemplo, vamos a tener el elipsoide. ¿Vieron? ¿Cómo era la ecuación de un elipse en el plano? Era X cuadrada entre algún número. Vamos a poner aquí un 16 más Y cuadrada entre este... Ups. Entre algún número también. Vamos a poner un 25. Este igual a 1 y eso me generaba una elipse en el plan. ¿Lo ven? Aquí me queda un cilindro porque la Z está libre. Pero si le pongo además esa misma manera de cambiar a la Z. Z cuadrada entre un cuadrado. No sé cuál es un cuadrado que ustedes quieran. Entre 9, por ejemplo. Lo dejo igual a 1. Pues entonces la curva ya se cierra. Digo, la superficie se cierra. Es una especie de balón de fútbol americano. Bueno, de sandía. El que si ustedes cortan en las tres direcciones... Vean, vamos a poner X igual a 0. Y igual a 0. Z igual a 0. Son las tres direcciones. Bueno, el Z igual a 0 ya no lo voy a poner porque ya tenemos ahí dibujado el plan. Pero vean. Ustedes cortan en esta dirección. Tienen un elipse. Cortan en la otra dirección. ¿Qué pasa? El que no me lo dibujó. También van a tener un elipse. Ahí está. Y en el corte según Z también es un elipse. O sea, son tres elipses, ¿verdad? Si Z vale 0, por ejemplo, me queda esta elipse. Si X vale 0, me queda la elipse de las otras dos. Si Y vale 0, me queda la elipse en X, Z. ¿Vale? Este es el elipsoide. Ya nada más les dibujo una intersección. Ya casi nos vamos, ¿eh? Ahí está. ¿Qué, qué, 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 qué? No me la quiso mostrar. Ahí está. Bien. Es un elipse. El corte. En las tres direcciones son elipses. Si ustedes cortan con planos más para acá también, pues van a seguir siendo elipses. ¿Vale? Todas las secciones y las curvas de nivel son elipses. ¿Vale? Bueno. Si a este... Si a este elipse usted le pone el mismo radio siempre, o sea, 16, 16, 16. El 16 lo pueden pasar a la derecha y entonces aquí les va a quedar X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 16, solo que ya por practicidad ya no lo voy a escribir. Entonces, X, Y y Z varían de la misma forma. Es una esfera. ¿Sale? O sea, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 16. O sea, la norma de un vector es igual a 4. Lo que quiere decir pues es una esfera de radio 4. ¿Vale? Bueno, y los otros interesantes ya con eso nos vamos son los elipsoides, los hiperboloides de una hoja y de dos hojas. Estas ecuaciones nunca me las aprendo. Las voy a dibujar aquí. Ahí está. Bueno, hay que modificar poquito estas situaciones. Por ejemplo, X cuadrada más Y cuadrada. Sí. Si ustedes cambian la Z, por ejemplo, menos. Esto se pone bien emocionante, ¿verdad? miren. Se convierte en un este ¿cómo se llama? En un hiperboloide de una hoja. Sale. Su sección, como ustedes pueden ver, es un es un elipse, pero si ustedes cambian estas coordenadas, o sea, se le ponen 16, 16 aquí también. O sea, los mismos valores. mismos valores dije. Es un paraboloide de una hoja, pero circular. ¿Sas? Esta figura es la figura que se forma cuando ustedes agarran un montón de lápices, si los amarran con una liga en el centro y giran unos lápices a un lado y los de abajo los giran hacia el otro, les queda esta superficie. Es una superficie arreglada. De hecho, si ustedes ponen una línea, pueden dibujar una línea recta sobre esta curva y muchas líneas rectas retorcidas y se genera una superficie arreglada, se le llama. ¿Sale? Ya les voy a poner ejemplos. Y bueno, el último que quiero mostrarles es este otro que también es un hiperboloide, pero ya es un hiperboloide de dos hojas. ¿Sale? Lo que sucedió es que la hipérbola no giró como aquí, ¿verdad? ¿Aquí cuál es la hipérbola? Aquí la hipérbola es esta de acá, ¿verdad? La cinturita del hiperboloide. La giran alrededor del eje Z y como que están girando la hipérbola haciendo que coincidan los vértices, ¿verdad? ¿Sale? Pero si ustedes cambian este signo, un menos uno, pues entonces más bien la hipérbola giró en el otro sentido, o sea, giró teniendo como eje la Z, pero ahora los vértices están en esta dirección. Ahí ven la hipérbola ustedes, ¿verdad? Entonces se forma el hiperboloide de dos hojas. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda? ¿comentario? ¿Sale? 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 ¿Chicos? ¿Siguen vivos? ¿Por qué no me dicen que no les prendiera la cámara? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿en qué podrían consistir los ejercicios que se pidan en esta parte de las gráficas? Pues, podría consistir que yo les pida alguna superficie y que ustedes hagan cortes. ¿Sale? Dibújate por acá la sección de tal plano, de tal superficie correspondiente a tal dibujo. ¿Sale? Sí, exactamente. Vamos a detener la grabación. ¡Gracias!